El Hogar de Niñas de la Protectora de Yoyeo recibió una bonita sorpresa con la visita de diversos clubes de motociclismo de San Antonio y Santiago que llegaron a estas instalaciones para brindarles un día lleno de alegría a todas las niñas con motivo a las fiestas navideñas. La actividad fue hecha gracias a la iniciativa del Club Mohicanos, quienes junto con el apoyo de otras asociaciones y la municipalidad de la comuna hicieron posible esta jornada. Nosotros como agrupación ya hace más, esta es la segunda vez que hacemos una actividad navideña para el Hogar de Niñas y ya lo consideramos como apadrinamiento y nada, junto con la ayuda de varios motociclistas de Santiago básicamente hacemos esta actividad y nada, todo por las niñas. La verdad que nos encontramos muy felices de volver a este hogar que ya es habitual, tal como lo decía Palomo. La primera vez fue una invitación de ellos y la verdad que ahora ya lo consideramos de todos, de todos porque ya es una costumbre venir a ver a las niñas. Lo pasamos muy bien, las niñas se entretienen bastante. Orgulloso de poder participar en esta obra que ya la venimos haciendo hace un buen tiempo ya y agradecer públicamente a nuestros hermanos Reyes Rutero que quisieron hacerse partícipe en esta ocasión. Es gratificante ver la sonrisa a las niñas, verlo como disfrutan con los payasos, con los juegos y con la compañía nuestra y de nuestros hermanos. Durante el evento los motociclistas trajeron diferentes actividades en donde las niñas tuvieron un momento lúdico de esparcimiento. Al mismo tiempo recibieron regalos como adelanto de la gestión del viejito pascuero. Me gustó mucho, lo encontré muy agradable, muy simpático esto. Me pareció bien, que nunca nadie había hecho esto por nosotras. Buenas. La finalización del evento tuvo como cierre magistral la realización de una caravana en donde las niñas de Yoyeo tuvieron la oportunidad de salir a las carreteras en las máquinas de los motociclistas, quienes entregaron un día inolvidable a estas jóvenes en vísperas de Navidad.